Pues esperan poder seguir cumpliendo los plazos que a primera hora de la tarde empezar a perforar con esa perforadora que estáis viendo ahí atrás. Nos decían los técnicos que más o menos tardará unas dos horas en prepararse para poder subir el camino hasta el pozo. Como veis es un acceso bastante complicado incluso para un vehículo normal. Es otra de las complicaciones que se encuentran en estos trabajos que esperan poder seguir cumpliendo plazos aunque cada vez se encuentran más dificultades. Se están encontrando macizas rocosas que están dificultando mucho la excavación. Dicen que en un caso normal tendrían que haber estudiado muy bien el terreno pero claro en esta situación tienen que ir actuando y reaccionando con lo que se van encontrando. Así que seguimos esperando a que esta perforadora consiga subir hasta el pozo donde cayó Yulen. Sin descanso, imagen en directo desde Totalance y descanso, esas máquinas que están viendo ustedes ahí para que cuanto antes se puedan perforar esos dos túneles paralelos para llegar a Yulen. Cecilia Cano, vosotras estáis hablando con los técnicos. ¿Qué os dicen los técnicos sobre el terreno, sobre las dificultades holográficas que se encuentran? Pues que cada día son más las dificultades, precisamente lo que comentaba mi compañera. Sobre plano en un proceso de este tipo, en una obra civil de semejante envergadura como esta, llevaría meses analizar el terreno antes de empezar a perforar. Ellos lo están haciendo prácticamente a ciegas y por eso se están encontrando con dificultades a cada paso que dan. Ahora mismo lo importante es seguir luchando contra ese enemigo, el terreno, esos macizos rocosos que ponen en peligro esos plazos. Por eso no se quieren precipitar en dar un plazo determinado en el que puedan entrar a trabajar ese equipo cualificado minero. La geología y la estratigrafía del terreno es complicada. Se han encontrado esta noche en macizos rocosos. Eso está ralentizando los trabajos. Nosotros somos los más interesados de que se haga cuanto antes, pero estamos trabajando con el terreno que hay. Vamos a intentar que esta tarde podamos comenzar la perforación. Y siguen las declaraciones ante el juez por la operación Kitsch.